Octavio visitó Suecia varias veces. La primera fue como participante en el Festival Internacional de Poesía que yo había fundado con la casi sola pero noble intención de invitar a mis amigos. En ese festival solíamos hacer una excursión a uno de los vestigios de la edad de bronce que hay en la región. 58 piedras de granito, cada una del tamaño de un hombre, dispuestas en forma de nave con la proa apuntando la salida del sol. Según la leyenda popular, se trata de la tumba de un rey vikingo. Según los conocedores, de un instrumento astrológico. El lugar es hermoso. Un promontorio vestido de verde, expuesto al constante viento marino, abruptamente escarpado hacia las olas aceleradas del Báltico. Octavio y Marillot gozaban visiblemente. Pero yo tenía mis dudas. No debe ser gran cosa para ti, heredero de Teotihuacán y Chichen Itza, ¿verdad? Le dije a Octavio, quien sonrió y dijo, no te preocupes, te voy a citar uno de los autores predilectos de mi juventud. Y decía en su inglés mexicano, ¿Has construido tu nave de la muerte, o has? ¡Build then tu nave de la muerte, for you will need it! Y agregó, todos navegamos hacia el mismo final. Es decir, ¿has construido tu nave de la muerte, o lo has hecho? Pues, constrúyela, porque te hará falta. Al recordarse, Octavio, ese poema de D. H. Lawrence, las 58 piedras parecían ponerse en guardia ante la misión que les habían sido asignadas. Tres años más tarde, Octavio nos visitó de nuevo para recoger de manos de nuestro iliterato rey ese premio que todos sabemos. Hay varias personas aquí que también estaban allá. Veo varios. Por pura casualidad, se había llevado a escena en el Teatro Nacional la hija de Rappaccini, coincidiendo con el premio. En la noche del estreno, se improvisó una fiesta con los actores. En el decorado de la pieza, ese jardín imaginario. Durante la cena se me ocurrió mostrarle que había escrito y traducido burdamente algunos poemas sobre el lugar que visitamos tres años antes. Octavio extrajo con típica agilidad la pluma del bolsillo de su saco y se puso a cambiar palabras. ¿Y cómo hacen falta como hacen falta poemas esta noche? Voy a leer tres de estos haikus corregidos y medio traducidos por Octavio. Para indicar el espacio entre cada poema, haré uso de una campanita que me regaló un poeta coleccionista en Durango y que también puede servir para despertar el señor de la fila 20. Entre los dedos corre inmóvil el tiempo, collar de ámbar. Mientras conversamos, las gaviotas ponen comas al viento sureste. El cielo azul zafiro, pero en tus ojos se reflejan las nubes de antaño. Muchas gracias.